Solo quiero besarte, por favor déjame demostrarte Y sin paja mami de mi parte, solo quiero mirarte Mami tu eres mi arte, quiero besarte Por favor déjame demostrarte, y sin paja mami de mi parte Solo quiero mirarte, a mi tu eres mi arte Decirte tantas cosas que siento en el alma Me pones nervioso y luego se me pierde el habla Me paras el pulso, pierdo toda la calma Tener sexo contigo y en el culo darte palmas Todos mis deseos en un solo verso Es que muy calientes son mis sueños perversos Donde tu te apareces mami se me desnuda Tocándote las setas mientras bajas pa' la cintura Muy ruda, muy creativa, decisiva Esta loca de la mente pero activa Si supieras como coge y hace cosas con su saliva Rebota mil de veces y te vienes loco enseguida Si supieras como se me grabe en la memoria Los momentos mas perrones de nuestra historia Nada de lo dulce ni dedicatorias Sexo todo el día y con cerveza Solo quiero besarte, por favor déjame demostrarte Y sin paja mami de mi parte Solo quiero mirarte Pa' mi tu eres mi arte Quiero besarte, por favor déjame demostrarte Y sin paja mami de mi parte Solo quiero mirarte Pa' mi tu eres mi arte Nadie sabra como me sentia Mi imaginacion me provocaba esta agonia De querer satisfacer toda fantasia De tener ese trofeo que me dejaria Ciego por un momento, por un segundo El placer de una noche puede ser sucio para el mundo No avante mis ojos porque ya cambie la hoja El final de esta historia es sexo en alfombra roja Ya, el armagedón Ya, el armagedón, papá No sabe como esta cosa Se deshace Con la bocina Solo quiero besarte Por favor déjame besarte Apreciarte Apreciarte Eres una hermosa arte Solo quiero besarte Por favor déjame demostrarte Y sin paja mami de mi parte Solo quiero mirarte Pa' mi tu eres mi arte Quiero besarte Por favor déjame demostrarte Y sin paja mami de mi parte Solo quiero mirarte Pa' mi tu eres mi arte Deja Doctora Y sin paja mami de mi parte Ami de mi parte activas Sin paja mami de mi parte Por favor déjame Tuぃ พuc K Si Gracias.